Hola amigos bienvenidos y hoy prepararemos un delicioso bistec picado al estilo panameño Necesitarás 4 bistec Vas a buscar el que esté más suave Este es bistec de pulpa blanca Vas a utilizar estos guisos Para condimentar vas a utilizar estos También les voy a dejar todo escrito en la cajita de descripción Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar los bistec en tiras Si son de aquí de Panamá también lo pueden pedir en la carnicería como bistec picado Así y se los van a dar ya picado Pero si no lo tienen solamente compran el bistec y lo vamos a cortar así en tiritas Una vez que los tenemos ya picados vamos a colocarlos en un recipiente y le agregamos lo que es la sal El orégano y la pimienta y también lo que es la salsa china Este es un ingrediente primordial en el bistec picado Vamos a revolver muy bien y vamos a reservar en la nevera en lo que picamos nuestros guisos Vamos a picar todos nuestros guisos Aquí yo voy a picar lo que es la cebolla Vamos a picarlo en trozos grandes para que se pueda ver bien presentable a la hora de servir Y lo vamos a ir colocando en un recipiente Sobre un sartén vamos a colocar una cucharada de aceite Y vamos a colocar todos los guisos menos el tomate Vamos a sofreír muy bien y esto lo estoy realizando a fuego alto para que se puedan saltear muy bien los guisos Vamos a revolver muy bien para que se pueda sofreír súper bien lo que es la cebolla y lo que es la zanahoria Una vez que ya tenemos nuestros guisos así doraditos vamos a colocar el tomate y también vamos a sofreírlo Vamos a revolver muy bien para que se sofría uniforme Ahora ya que tenemos nuestros guisos así ya bien doraditos que se ven súper súper apetecibles Vamos a colocar lo que es la carne que tenemos previamente condimentada y vamos a tratar de sofreírla también Todo esto aún lo estoy realizando a fuego alto para que se pueda sofreír y no se nos llene de agua Esta preparación va a ser súper rápida ya que estamos utilizando una carne súper suavecita Y solamente es cuestión de 3 a 4 minutos saltear lo que es la carne para que esté lista Ya cuando hemos salteado lo que es la carne yo la voy a dejar 2 minutitos más para que reduzca un poquito el agua Y ya va a estar lista nuestro delicioso platillo al estilo panameño viste picado que se puede acompañar de lo que desees Aquí lo acompañé con unas tortillas Y bueno amigos esto ha sido todo por la receta de hoy espero que te haya gustado muchísimo Y si es así no olvides suscribirte y compartir Bye